Una tarde fresquita de mayo Tomé mi caballo y me fui a pasear Por la celda donde mi mamita Graciosa y risueña solía pasear Yo la vi que cortaba una rosa Yo la vi que cortaba un clavel Y le dije jardín hermosa Me das esa rosa Me das el cabello Y me dijo muy fría y garante Al instante yo te retrasaré Si prometes ser bueno Estudioso amable con todos Conmigo también Gracias por ver el video